Estamos recibiendo visitas. Uno cree, si no está muy relacionado con el teatro, cree que los actores son estos famosos que sólo actúan, que además dan entrevistas, pero forman parte de la farándula. Cuando uno tiene alguna relación, los conoce más, sabe que laburan como pocos, no solamente en lo que tiene que ver con la obra, sino, como el caso de Ámbito Estrión, con la escenografía, con la pintura, con la venta de entradas. No sé si no cocinan empanadas. O sea, vamos a ingresar en un mundo donde la pasión y el compromiso con el arte van a estar de manifiesto. Por eso es un gran placer recibirlos aquí, invitarlos a este viaje al puerto de la noche. Santiago Salaburu, Facundo Selva, Facundo más relacionado con el microteatro. En este caso, Santiago también ha hecho microteatro, pero está con la propuesta de vacaciones. De nuestras vacaciones. Nuestras vacaciones los sábados a las nueve y media de la noche. Exactamente, sí, sí. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí a esta hora. Muchas gracias. Buenas noches, Sergio. Gracias. Lo que yo decía, ¿es así o no, Santiago? Facundo acaba de venir de estrenar, por ejemplo. Sí, sí, en realidad. De ensayar, de ensayar. Exactamente. Sí, es un poco lo que decís vos. Nos mueve una gran y profunda pasión por esto. Particularmente en mi caso hace 20 años que vengo haciendo esto. Y hace unos cuantos años ya, con dedicación exclusiva, dejé mi mundo de sistemas. Yo soy analista de sistemas, abandoné rotundamente mi mundo lleno del universo de los héroes y de los unos. Y encaré esta vida, digamos, netamente y exclusivamente de teatro. Esto que decís vos es muy cierto. No solo subimos a las tablas a representar una gran mentira, sino que el mundo del teatro tiene que ver con un montón de cosas. Alrededor, nosotros hace un año y pico, nos sumamos al compromiso con nuestro granito de arena de ayudar en un ámbito histrión, que es una asociación. Y desde allí, bueno, cada uno, cada una se encarga de hacer un montón de tareas. Facu, que es de profesión arquitecto, es el arquitecto del grupo, se encarga de un montón de cosas que tienen que ver con las refacciones, de la sala, que han quedado espectacular, divina, desde la entrada a la marquesina, la iluminación, el patio, diseños. El patio, el patio. Ha quedado maravilloso. Hermoso, sí, sí. Así que eso, es esto que decís. Somos, aparte, quienes hacemos el laburo de prensa, buscamos en microteatro, buscamos colegas que quieran ayudar en la dirección, a actuar, buscamos escenografía, vestuario. La verdad que es un laburo titánico, pero ya te digo, para nosotros es un placer. Yo, esto que te digo, todo el día puedo estar haciendo esto. Sí, pero no es fácil, Santiago. No, para nada. No es fácil de encontrar grupos así, porque además, bueno, en el ámbito artístico, los egos, etcétera, 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 juegan mucho, y a veces son un obstáculo para esta propuesta colectiva. Sí, claro, claro. No es fácil encontrar grupos que tiren así, todos más o menos del mismo. Claro, mirá, yo creo que principalmente hay una premisa, al menos desde que yo vengo haciendo teatro, que tengo que sentir pertenencia y mucha amistad y una relación más allá del hecho artístico. y eso, por suerte, con ámbito hemos podido forjar esto. Nos divertimos mucho, celebramos mucho el estar juntos. Obviamente que hay un momento como este momento del año que ya estamos exhaustos de un año completo de mucho laburo, pero a la vez, bueno, esto de celebrar la amistad más allá del teatro, nos divertimos mucho. Sí, sí, sí. Muchísimo divertido. He sido testigo de cómo se divierten. Sí, claro que sí. Totalmente. Sí, sí, jugamos mucho. Bueno, todo lo que es microteatro nos permite, digamos, un gran entrenamiento actoral, obras cortas de 15 minutos, que se repiten 5 veces en la noche, y que nos permite jugar mucho con nuestros compañeros, en el sentido de, bueno, tantas cantidades de funciones hacen que uno tenga las libertades como para improvisar bastante, incluir lo que ocurre con el público, que está tan cercano, que se siente mucho la energía del público alrededor de cada uno de los espectáculos. y la verdad que nos hemos divertido muchísimo. Además que también esto, en dos meses tenés que preparar una obra o menos, entonces a las corridas estrenás, como le pasó a Facu, que estrenó en octubre, y empezó a estrenar en octubre, y ya estaba empezando a ensayarla, que vamos a estrenar ahora en noviembre. Facundo, pero además de lo que decía Santiago, hay un grupo grande de gente que se formó en ámbito histrión como talleristas, en los talleres, y que están haciendo esta experiencia que además exige mucho. Y sí, yo un poco por ahí podría hablar desde ese lado, que como decía Santi, vengo trabajando como una profesión y demás, y hace relativamente poco respecto de estos compas que estamos en el teatro, cuatro o cinco años, cuatro años, casi cinco, y somos un gran grupo, un gran grupo de personas que venimos de otro ámbito, al ámbito histrión, y venimos de otro ámbito, y de golpe nos encontramos en este lugar compartiendo, compartiendo con un montón de actores y actrices muy reconocidos, y con una buena onda, y nos recibieron, y nos abrimos un espacio, me refiero a un espacio humano, no el espacio que ya existía, y que nos contiene, y que de repente, yo te digo, uno no se dio cuenta y en unos años se están metidos en una asociación, trabajando, trabajando con el corazón, estando acá hablando de... Y todo eso se lo debo, o se lo debemos también a lo que recibimos, al lugar donde fuimos. O sea, creo que eso para mí es destacable, porque junto conmigo hay un montón de personas más, como con Santi, pero esto que vos decís, gente que se formó ahí, que empezamos ahí en el taller, con los profes y demás, y ahí estamos hoy a pleno. Pero además, Facundo, no sé, yo valoro este grupo de gente que viene de distintas disciplinas, de distintos trabajos, y que decidan, tomen la decisión de hacer teatro en su lugar, de tener este desafío con sus afectos, con su familia, con sus amistades. De pronto, de ser arquitecto y de estar dirigiendo una construcción, a verte... ¿Vos estuviste en la obra del fitito del FIA 600? No, no, yo no. Esto es yo. Vos sí, 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 vos sí. Estaba de Pantera Rosa en ese momento. Claro, estaba de Pantera Rosa. Pero de pronto verte, y sobre todo tan cercano con el público, es todo un desafío de vida. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Creo que esto del teatro es amor a primera vista, y es de los amores que perduran toda la vida. Realmente, el concepto del juego, tomarse al teatro con esto, es un espacio en el que volvés a jugar y te sentís, realmente sentís el cuerpo, te sentís íntegramente entregado al juego. Y es muy interesante porque te genera algo que tiene que ver con la adrenalina, algo que si venís enfermo, achacado, si venís con un quilombo de afuera, te revitaliza realmente. Me pasó, por ejemplo, yo doy un taller los sábados, y generalmente estoy en el teatro desde las tres y pico de la tarde, cuatro, y a la noche hago la función a las 21 a 30 de nuestras vacaciones. Y hay fines de semana que estoy muy cansado porque vengo del taller, y me tomo ese tiempo que me tengo que tomar para prepararme, para poder entrar de lleno en la obra, y termina la función, y estoy renovado, no sé qué pasa, es indescriptible. Yo creo que realmente la persona que se sube al escenario y se sube por primera vez es algo que no lo podés describir, porque es enorme la adrenalina que se siente, ese miedo previo que rosa el pánico, y rosa el quedarte paralizado, y que eso sea el combustible de poder generar estas historias, estas mentiras bien contadas arriba del escenario, me parece maravilloso. Y es algo que me sigue pasando desde el primer momento, en 1999 arranqué a hacer teatro, y ya llevo 20, este año cumplimos 20 años, y la verdad con la misma pasión, y eso creo que es lo que me sigue manteniendo. En el momento en el que no me siento con contenido, jugando, armo mis valijas y me voy a otro lugar. Pero siempre he liado al teatro, por supuesto. Sí, sí, sí. Santiago, bueno, lo que vos decías, ¿no? Esta relación con el público, este pacto ficcional con quien está viendo la obra, que a uno le hagan creer que esto es cierto, creo que debe ser uno de los momentos de comunicación teatral más interesantes para el público también. En el caso de nuestras vacaciones, vos con Mariana Corral, hay momentos, lo digo porque estuve viendo la obra, hay momentos donde vos decís, pero Santiago me está representando a mí en situaciones que nos han pasado en nuestras vacaciones. Claro, sí, yo creo mucho que justamente el teatro tiene que ser, uno debe sentir como espectador, ¿no es cierto?, que se sienta representado en lo que está sucediendo. Es decir, el reflejo de lo que sucede de verte por momentos y lo que sucede con nuestras vacaciones, un poco hablábamos afuera del micrófono, esto de producir mucha risa, mucha identificación, pero a la vez profundo, dejarte carburando, decir, guau, ¿qué pasó? Un risa nerviosa, no es una risa... Claro, me está desnudando este hombre. Exactamente, bueno, es eso. Creo que el actor, la actriz, tiene que levantar y dejar caer al espectador de manera permanente. Es eso. Creo que la tensión va en eso, lograr que el espectador lo tengas en el puño, que caiga y lo levantás, que caiga y lo levantás. Si no lográs eso, es un gran problema, porque, digamos, la tensión cae y el espectador se va para otro lado. Pero creo que eso es lo que uno debe lograr, debe buscar cuando actúa, ¿no es cierto?, la verosimilitud de lo que está sucediendo, llevarlo lo más cercano posible y que el espectador se siente identificado. Creo que esa es la mejor forma, digamos, de una propuesta teatral. Que el espectador salga y se quede pensando después eso que pasó. Esto es un absurdo en nuestras vacaciones, un absurdo que, si bien tiene una historia bastante sencilla en cuanto a la propuesta, dos personajes, una pareja de años que están de vacaciones en una playa. Es así de concreto la presentación. Pero después tiene muchas capas, es una obra que trabaja sobre mucho metalenguaje, con mucho subtexto, un universo simbólico muy rico, hace referencia al existencialismo, a los textos universales del absurdo, Beckett y Onesco andando vuelta. La incomunicación. La incomunicación permanente, cuestiones filosóficas dando vuelta siempre, Nietzsche con el dios que se ha muerto. Tiene un montón de cosas. Y creo que el género del absurdo es uno de los géneros que más me atrae. De todo lo que he hecho en 20 años y todo lo que he leído, el absurdo es uno de los géneros que más me atrae. Porque tiene esto, que trabaja mucho con el humor, pero a la vez trabaja con algo muy profundo, que nos identifica universalmente a todos los seres humanos. La espera, la muerte, la finitud, estos personajes que esperan lo inevitable, este mundo que dejamos a nuestro futuro, que está desesperanzado, distópico, destruido. Bueno, es un mensaje tremendo, pero a la vez muy cómico. Entonces decís, ¿de qué me estoy riendo? Sí, sí, sí. Pero además es una playa que por la escenografía que utilizan está llena de basura. Claro. Que también tiene que ver con nuestra realidad. Obviamente. Digamos, ¿no? Pero además es una situación en la vida de las parejas, sobre todo en las parejas que llevan muchos años, que te lleva a identificarte. Porque qué pareja que lleva muchos años no ha tenido esta situación de incomunicación cuando se pasan de compartir un par de horas en el día a compartir 24 horas durante 14, 15, 20 días. Exactamente. Sí, sí, sí. Hay frases que son maravillosas. Hay una que mi personaje le dice al personaje de Mariana que justamente no hablar nos permitió mantener nuestro matrimonio. Pero claro. Así lo dice con una liviandad, ¿no es cierto? Y creo que también eso pega muchísimo porque vos decís ¡Guau! Es un mazazo lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Y sin embargo es muy crudo. Es tremendamente crudo. Además es esto, ¿no? Decir estos personajes, al menos mi personaje es un personaje hiperquinético, que no para nunca, que está siempre incómodo, que busca hacer esto, lo otro. Necesita rellenar el tiempo en todo momento. No para. No para. Y tiene que ver con eso. Bueno, esta persona que no para, no para y no hace nada. Es decir, todos, en algún punto, hacemos de todo para no hacer nada. ¿O para qué? Para no sentir la angustia ante tu muerte o ante la desazón de la desesperanza de un mundo hecho bosta y que no podemos hacer nada. Este universo que vos decís, escenográfico, ¿qué es el basural? ¿El basural qué es? El basural son las palabras rotas del matrimonio. ¿Qué es? ¿Es la playa, ¿es la contaminación verdadera y literal o es los desperdicios de una familia hecha trizas? No sé, digo... Pero además, ese personaje que seguramente, como cualquiera de nosotros, tiene su vida regida por horarios. Claro. Cuando vos le sacás los horarios porque estás de vacaciones, no hay mayor desorientación. Claro. No hay nada que te ponga más nervioso. La cotidianeidad, la rutina sostienen cosas que cuando uno se... cuando se te abre esa puerta es como un gran domingo, ¿no? Una vacación, es como un domingo al atardecer. Claro. ¿Qué haces? Claro, además querés hacer todo ya. Querés hacer todo rápido y llegás a la playa y llegás con todos los elementos y querés comer, tomar, ir a bañarte, volver a hacer esto, hacer lo otro porque lo querés hacer todo rápido porque estás acostumbrado a esto, digamos. No hay nada que desoriente más que el vacío. Totalmente. Bueno, esa idea, ¿no? La idea del mar. Yo, para laburar el personaje, también me planté mucho en esta idea de decir, bueno, este personaje observando el mar, el infinito, la nada, y está mirando, y está mirando que su existencia finita y que no tiene sentido. Por eso, en un momento, él es como muy poeta por momentos y la esposa le mete el dedo en la llaga permanentemente para bajarlo. En un momento, que dice, uy, pero qué lindo, cuánta belleza, qué paisaje más maravilloso, cuánto infinito, y se queda mirando y dice, bueno, al pedo, ¿no? Sí, 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 el personaje de Mariana también es muy interesante, muy interesante. Es una genia Mariana. Ella es una genia, pero además, el personaje, esa construcción que ha hecho del personaje, también emite mensajes permanentemente más allá del texto, ¿no? Sí, sí, sí. Facundo, la propuesta de microteatro ya es otra cosa, porque está acotada en el tiempo, son 15 minutos, los textos también, y en muchos casos, no sé, pregunto, ¿no se corre el riesgo de que sea demasiado breve y que sea casi como un sketch, como una, ¿eh? que la televisión muchas veces nos acostumbra a eso. En realidad, en realidad, la verdad es que no lo planteamos, creo que nunca lo planteamos, o sea, no lo pensamos así ni como espectadores cuando empezamos a ver microteatro y a meternos. No, realmente lo que tiene el microteatro, entiendo yo, y Santi, por ahí me das un poco más de contenido, de texto, lo que tiene es que lo de micro es una obra de teatro en sí, no es un sketch, no es un gag, no es algo que ahorra, que se ahorra en estructura. Realmente, lo que tiene de muy interesante es lo acotado de la propuesta en tiempo, pero lo desarrollado de la historia. Es muy interesante cómo están, bueno, todos los dramaturgos y dramaturgas con los que estamos trabajando, son recontra reconocidos, las obras lo mismo, las obras por supuesto y no, y no, te diría que no. Y por otro lado, que me parece destacar del tema microteatro, es que está pensado como una propuesta donde uno va a, siempre hablamos de lo mismo, o yo por lo menos, que uno tiene una propuesta de microteatro que no es una obra, son dos obras, son tres obras, es un espacio en el medio de encuentro, de gastronomía, de tomar algo, no es una, o sea, no es ir a una obra donde uno asiste, entra y sale, la dinámica es hermoso cuando uno va o está ahí, o nosotros que salimos en el medio, que tenemos 15 minutos entre obras y salís y la gente está, hay tanta gente ahí en el bar, en este tránsito entre obra y obra, como la hay adentro y termina micro y mucha gente sigue o mucha gente vino mucho antes, digo, me parece que va por ahí, pero en tema de teatro y de, también se producen con las obras que tienen mucha profundidad en muchos casos, uno queda pensando, se tratan temas, no, no, no. Por ahí lo que tiene, claro, por ahí lo decía Facu, tiene una estructura dramatúrgica muy interesante en microteatro, no son obras nuestras, son obras de, la mayoría son de Buenos Aires, algunos mexicanos, españoles, que en España fue donde nació la propuesta y justamente tiene esto de condensarse en 15 minutos lo que dramatúrgicamente te llegaría casi una hora, entonces, es verdad que la profundidad no se puede llegar a una profundidad por una cuestión de climas en cuanto a otro tipo de obra, por ejemplo, en nuestras vacaciones, digo, el devenir que se va amasando y se va haciendo cada vez más intenso, pero a la vez se trabaja sobre un formato en el que tiene que cerrar, digamos, el cuentito, por decirlo de alguna manera, la estructura, inicio, desarrollo y final tiene que poderse llevar a cabo. También la propuesta de micro nos ha ayudado mucho a también acercar público que por ahí no sabía ni que estaba en la sala, hemos laburado mucho con colegios secundarios y también institutos de formación docente que han ido y han quedado, claro, maravillados porque hay una idea con respecto a esto, volviendo a lo que vos dijiste al principio, esta idea farandulera o que se tiene por ahí con respecto a por ahí que el teatro es una cosa solo para iluminados o inentendible o aburrida o, digo, que exista en el inconsciente colectivo por ahí y sobre todo en las generaciones más jóvenes adolescentes entonces por ahí una propuesta para acercarlos mostrarles hacer un desmontaje posterior contarles charlar que nos pregunten sobre cómo es el proceso creativo cómo se aborda una obra cómo se pasa de lo dicho a lo hecho un montón de cosas que es una gran propuesta pedagógica y me parece muy valioso eso tuvimos en no me acuerdo antes de invierno o 600 no, después después fue septiembre sí, en septiembre bueno en septiembre sí, sí, porque fue una semana antes del día del estudiante bien en septiembre hicimos para 450 estudiantes 15 funciones de cada obra en tres días en dos días claro jueves y viernes jueves todo el día no, 20 fueron 15 funciones un día 5 a la mañana 5 a la tarde 5 a la noche y 5 a la mañana también hay que remarcar esto lo que significa para el actor hacer estas obras de 15 minutos 4 o 5 por noche totalmente claro esa gimnasia ese ritmo muchos preguntan nos preguntan si no y no no sé no hay ningún tipo de monotonía el teatro lo que tiene como de súper interesante también es que cada pasada cada función es distinta es otro público y otra cosa que yo quería decir de la experiencia de micro que si bien también formalmente no se rompe la cuarta pared hay una espectadora hay una obra lo espacial esta propuesta en 15 metros cuadrados como propuesta y diferentes formas de estar los actores y actrices y el público es una experiencia también nueva es una experiencia nueva para nosotros también para nosotros para una estrella yo me invierto horrores con micro teatro porque yo durante casi 10 años laburé mucho lo que tiene que ver con la improvisación y el laburo con respecto a actuar en base a lo repentino a lo que va sucediendo ahí y este tener al público muy cerca a mí me permite jugar de una manera bueno viste la del fitito con la del fitito era tremendo lo que jugamos le quiero contar a la audiencia de qué se trata uno entra en un espacio que tiene 3x5 3x5 y hay un FIA 600 en el medio y están los 3 tipos dentro de un FIA 600 y uno entra ahí y disfrazados claro pero además de qué se trata esto porque quien va por primera vez por ejemplo entra en ese espacio que es un garage con un FIA 600 y 3 tipos ahí que están y enseguida te enganchas con la propuesta claro y es más yo tenía gente al lado mío que se puso del lado de uno de los actores claro como para defenderlo porque pobre tipo los otros dos lo estaban matando y el tipo se quería casar claro totalmente bueno eso se logra en 15 minutos yo me quedé asombrado los que lograban con eso bueno porque además lo que nos tomamos de permisos en esa obra es que metimos cosas de nuestras vidas de nuestras parejas los nombres de las parejas son los nombres de las parejas entonces también había mucha chanza entre nosotros claro en la última función bueno sacábamos y poníamos cosas objetos y cosas que no iban entonces fue una sorpresa a través de la otra la verdad que es una gran fiesta esto de la cercanía con el público genera también un clima muy interesante y es un gran ejercicio totalmente totalmente eso lo hemos festejado y bueno y ahora para noviembre tenemos digamos las últimas cinco digamos cinco obras que se estrenan me decía Facu antes de entrar a la radio que mañana están ahí a full mañana es la última función de octubre de octubre y ya la semana que viene empezamos con noviembre y ya mañana quedan pocas así que apurarse a reservar pero por suerte el público sigue respondiendo a full a freno y en noviembre el estreno consiste es temático claro todos fueron temáticos claro todos fueron claro septiembre fue temático fueron una suerte de superhéroes exactamente superhéroes disfraces y esas cosas parejas fue en octubre relaciones y en noviembre que se viene sobrenatural sobrenatural el mundo de los muertos los sobrenatural así que son geniales las obras yo estoy dirigiendo no actúo en esta acá lo dirijo el compañero en una obra que se llama Ouija una sesión de Ouija el público bueno una cosa que yo quiero decir aparte del teatro o del mundo de los actores y actrices es lo que nos pasa a nosotros como público el microteatro te permite además de todo lo que hemos hablado que vos llegas a una hora entras a una obra salís pero se genera un clima de ficción de teatro de sensibilidad en el público que vas entrando y saliendo a cada hora y eso es lo que yo noté ¿no? lo que yo noté que es lo que vos mencionabas que se da ahí en el café vos entras a una obra te cargas salís y seguís con ese clima y te metes a otra obrita y salís y entonces llega un momento que estás ahí dos horas y estás recontracargado sensibilizado en un ambiente en un clima que una obra tradicional lo logra dentro de la sala pero no en esa interacción claro exactamente ¿no? sí, sí, sí por eso lo que decía Facu el espacio del bar es un espacio central porque es el lugar en donde como decías vos Sergio capaz que vos estás llegando al teatro y ya hay personas que vieron alguna y ya están tomando algo y charlando sobre la obra que vieron y hay gente que está entrando a una obra o ya están adentro viendo otra entonces ese entrecruzamiento hay gente que va y viene porque por ahí los oyentes no conocen cómo es el sistema son cinco obras que se van representando cada cinco minutos entonces arranca la primera en una salita en otra salita de ámbito de esterón se empieza a los cinco minutos a representar en una tercera sala arranca una tercera y cuando va a arrancar la cuarta terminó la primera exactamente y después arranca y así entonces está todo escalonado y uno puede ir elegir qué cantidad de obras ver en qué horarios poder dejar huecos como si quiere tomar algo o quiere verlas hay personas kamikaze que han hecho escalonadamente todas no no tremendo entonces bueno cada uno va armando digamos el circuito que quiere hacer con microteatro chicos estamos ya en el tiempo más o menos estipulado vamos a hacer un repaso general mañana viernes propuesta de microteatro la última de octubre la última de octubre que hay cinco obras las obras eran tenemos el mecánico de guarnes que estoy yo por eso me acuerdo está si acepto público privado público privado feminofilia feminofilia y la ley primera y la ley primera y las próximas que se vienen que son dentro de este rubro tenemos Ouija Cristo Super Millennial Capilla Ardiente La Mujer Zombie y Sus Ojos Me Han Hecho Mucho Daño esas son las cinco obras que son cinco obras paranormal llegando a las diez menos cuarto diez menos cinco a las diez empiezan ya todas las funciones exacto y se empiezan a escalar hasta las doce y diez doce y cuarto que es la que yo puedo ir a ver correcto por ahí lo que lo que sugerimos es que se contacten a través de la página de Ambito Istrión o al número de Pablo que no recuerdo ahora bien como es ahí Facu me lo va a pasar pero lo que pedimos es reservar las entradas retirarlas un tiempo antes porque como decís vos esto esto de microteatro es religiosamente puntual si no llega un minuto o dos minutos tarde no puede entrar a la obra porque eso si uno se retrasa en la representación es como un dominó que va retrasando todas las otras entonces exactamente es muy muy es muy preciso en los en en el tiempo así que bueno que vayan un rato antes compran las entradas las retiran si las reservaron y bueno y hacen el paseo que quieran bueno acá tenemos mucha gente que nos ha visto en toda la Patagonia después les voy a pasar este gente de aquí de Neuquén de Puerto Madryn de Olavarría de Bahía Blanca bueno gente de aquí de Neuquén mucha de Allen de Roca después tenemos ahí como para compartir toda la gente que nos estuvo viendo en directo por Facebook además salimos por AM550 por FM90.7 y a través de nuestro canal de televisión 247 realmente ha sido un placer bueno un placer muchas gracias ha sido una continuidad el placer que uno tiene viernes y sábados de ingresar al mundo también los domingos a veces tienen propuestas totalmente ingresar al mundo de ámbito histrión que además de la propuesta de teatro tienen una propuesta colectiva de trabajo de compromiso así que realmente este ha sido una continuidad del placer personal de cuando andamos por allá muchas gracias Santiago y Facundo gracias gracias Sergio bueno invitar a los oyentes invitarte a vos cuando quieras acercarte a ámbito que seguro la van a pasar bien es un lugar muy lindo y prometemos que la van a pasar muy bien así es perdón el histrión en tanto que el lugar donde se dictan clases y hay talleres y demás aparte de la producción de esta que estamos hablando básicamente es un lugar donde toda la semana hay talleres y para aprender para hacer taller Facundo vos sos de Neuquén yo soy de Neuquén de Neuquén Neuquén también salaburo no podía ser una pregunta en ámbito histrión que había antes en ámbito histrión una sala velatoria sí claro que sí de Bonacorsi ah mirá de Bahía mirá Bonacorsi Bonacorsi de Bahía vos sabés que después funcionó la escuela de Bellas Artes un tiempo claro porque yo era chiquitito y empezó a hacer ahí exactamente pero para aquellos que tienen muchos años bueno ámbito histrión queda donde estaba Bonacorsi exactamente y creo que en la esquina frente a ámbito histrión estaban los bomberos voluntarios o los bomberos de la policía pero hace eso también hace muchísimos años pero sí estaba la sala velatoria claro una persona me preguntó una noche si lo de sala porque dice sala 1 sala 2 sala 3 me preguntó si era una porque lo vio cuando no había microteatro me dijo eso es en joda por lo que pasaba no le digo es porque los viernes hay microteatro ahí me enteré yo dije ah mirá no sabía claro sí sí porque antes era sala velatoria cochería digamos todo eso estaba ahí sí sí bueno hemos pasado la prueba como neuquinos así que nos vemos mañana a partir de las 10 de la noche microteatro en ámbito histrión el sábado 9 y media la obra Nuestras Vacaciones también hay Café Concert totalmente el sábado a la noche también el domingo hay una propuesta de teatro no sé este este domingo no por las elecciones porque las elecciones sí pero hay propuestas sí algo de la vida simple o algo así no fue la anterior así de simple terminó 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 la de los chicos de fábrica de artistas y los jueves a partir de noviembre hay una nueva propuesta maravillosa en el estacionamiento de ámbito histrión obras cortas también un formato similar pero bueno en autos obras en automóviles así que te la ah que lindo que lindo bueno listo saludos acá también desde Río Gallegos Nair desde Nair de Río Gallegos Nair de Río Gallegos Nair Férchil de Río Gallegos trabaja en el aeropuerto María Esther Norval está en Carmen de Patagones bueno Marcelo Castro de aquí de Neuquén Rocío María Babutín Cristian Adrián Mercedes Pederiva que si ustedes la conocen Sergio Herrera de Olavarría Daniel Rizopatrón de Centenario Elsa Sommer de Olavarría Patricia Díaz de Neuquén Viviana Mabel Andreata de Buenos Aires bueno toda la gente que ha estado compartiendo Karil Jones de Gaiman se acaba de sumar bueno tenemos un perfil muy patagónico en nuestro programa por eso tenemos esta repercusión muchas gracias chicos gracias muchas gracias